¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratrás Games y estamos con un video más de Monster Legends ¿Por qué me río? Es que porque dije que no iba a subir video hasta el día lunes y estoy subiendo un video Y tal como les dije, sí, los predicts son lo mío Y es que pues, sale nueva era y te dan por la cara pues 60... no, 75... no, 90 cofres ¡Qué emoción! Pero, espérate que todavía no salen creo los 15 que es de Imigbo de Armor ya salió Ya salió en su canal, ahí abajo en la descripción se los dejo los dos colaboradores oficiales de Social Point Sí, yo soy el Bamba Triste, triste realidad, pero ahí está, sí, faltan 15 No sé si ya en estos momentos que estoy subiendo el video ya habrá subido los 15 cofres que hacen falta Y pues cuando lo suba tal vez haga otro video o tal vez lo esté editando y hable ya sobre estos 95, digo 90 cofres que son en total Sí, pero de momento tenemos 75, como estás viendo en pantalla, por cada link te van a dar 15 En total suman 75, te tiene que dar sí o sí viejo 75, solo le das click y ya está Y automáticamente te lleva al juego Si no te abre el juego, copia este link y pégalo en tu navegador ¿Se ha entendido? Sí Ya vamos a subir un video también de reaccionando a esta nueva era Que hay muchas cositas y por ahí un detallito que me ha gustado muchísimo Ah, ya van a ver Y pues no es sobre dentro del juego, no, es fuera de... pues por ahí he visto en las redes A ver, cofre, amanecer, tengo 75 de momento Así que vamos a abrir Vamos a abrir y ahora ya te pueden tocar cósmicos Elementium Y ticket era metropolitana Algunos me preguntan, ¿por qué son los tickets de la era anterior también? Ay, no me digas que son Jotos ¿Cómo ves? Pues para nada hijo, solamente es acumulable pues para que completes por ahí el reto Y completas un reto y te dan más cofres Van a ver, vamos a abrir ya todo Y por ahí va a salir por acá arribita Ahí está, ya ha completado un reto y te dan cofrecitos Ah Son, no sé cuántos retos son Oh, 42 de Luton Tacaños Tacaños Qué tacaños No jodas, en serio, ni un cofre Ah, era mítica, cósmica No, ¿es cósmica? ¿Era original? No, ¿es original? No jodas, es original A esto le llamo yo amigos Un corazón roto Bueno, miren, ahí ya completamos el reto Ya nos han dado 22 cofres más Entonces pues son Ah, tres A ver, ¿cuántos? 97 97, ¿verdad? A ver Venga, por favor Aquí sí dame Te lo pido ¡Elmo necesita abrirte! A ver, ahí está Y bueno, mojoncito Venga, vamos a tirar Vamos a tirar, digo Vamos a abrir el tiro Y a ver 6 18 A ver Luton Oh, 200 Ah, voy a subir a panda Y a ver, vamos a abrir estos cofres Estos dos cofres Aquí yo me espero menos Pues Algo que no tenga Sorki No lo tengo Sorki No me acuerdo A ver, ¿otro? Armor, claro Yo lo tengo Y hablando de armor Abajo de nuevo Les repito que les dejo su canal Y aquí están Mira, los cofres De nivel 10 Que pues por ahí He quedado en No sé si será La última vez Que quedo en legendario 1 Porque ahora ya se vienen Muchos monstruos potentes En fin Papi Les deseo mucha suerte Ya se viene otro video Reaccionando a esto Y el directo Por la noche A la medianoche Viejo Así que estés muy pendiente Esto va a estar Muy chido Y ya el equipo Ya está creado Solamente que no les voy a decir Hasta que llegue el directo Chao In the exit With your life